Chicos, bienvenidos una vez más con Mr. Guda. Hoy haremos la review de este jugador que estás viendo en pantalla, Tamey Abraham Futi. Chicos, recuerdos bastante especiales. Me llevé con este mismo Tamey Abraham porque su anterior versión, que era camino creo que de la misma... Ay, ¿cómo se llama esta misma copa? ¿Europa League? Creo que sí. De la Europa League que tenía media de 92, que tenía que ganar la final para ponerse 5 y 5. Lamentablemente no ganó. Yo estaba triste porque Tamey era uno de los mejores SBCs que habían salido. Y ahorita que te traigan esta misma carta Futi con 5 de skills y al menos 4 series de pie débil, de verdad que lo hace fantástico. Ve las estadísticas y son asombrosas. Pero eso no es lo menos, chicos. Dentro del apartado del tiro, tiene una compostura y unas reacciones de un doble 99. ¿Qué quiere significar esto? Que es un killer totalmente. De verdad, uno de los mejores tiros que estamos probando ahorita mismo. Pero bien, chicos. Ya lo probé más de 6 partidos en la jornada de FUT Champions, donde metió 11 goles y dio 2 asistencias. 1.95 de altura, un body type a high a Navarrax+. Warcregs bastante buenos para su posición, elevado en la parte de ataque y medio en el apartado defensivo. Cuentas, como lo vuelvo a repetir, con 5 estrellas de skills y 4 estrellas de pie débil. Además de contar con rasgos asombrosos. Tiro colocado, con estilo, cabezazo potente y tiro con pie exterior. Además de pases elegantes, chicos. Pero bueno, que pasen los clips. Y ya te voy a estar comentando qué tal va este mismo Tamey Abraham Futi. Chicos, por lo mientras que ya están pasando los clips, vamos a estar comentando lo que pareció la misma carta de Tamey. Primero que nada, el estilo de química que más recomiendo va a ser halcón. Para aumentarlo un poco más el mismo apartado del ritmo, el tiro y el físico. Pero sobre todo que tenga ese estilo de aceleración lenti. Si le pones motor, se lo vas a quitar y se va a llegar a sentir. Así que mejor ponle halcón, chicos. Bien, a ver esta carta de Tamey Abraham, chicos, de delantero centro. Y para el mismo perfil de lo que es, es una carta estupenda. Si a ti te gustan este tipo de delanteros, chicos, muy estilo Peter Check, Manuel Neuer, Abu Beyang, Ozy Men, Karim Benzema, Erling Haaland, Avery Day, lo tienes que hacer. Es un sí o sí, chicos. Es una carta que es bastante divertida, por tener esas cinco de skills. Es bastante ágil para lo... que tienes las expectativas de decir, bueno, es un jugador que mide 1.95. A lo mejor no va a tener una agilidad tan grata con el joystick izquierdo. Chicos, por favor, lo vas a ver en los clips. ¿Cómo hace los 180? Los cambios de una dirección de otra, caminando. God, God, God. En este aspecto lo vas a sentir un poquito más ágil que el mismo Peter Cher, que el mismo... el mismo Abu Beyang, ¿por qué no? en la carrera, ahí no tanto se va a sentir este mismo tema de agilidad, de ser un jugador bastante explosivo, pero ya te digo que es bastante raro que te encuentres en ese tipo de escenarios mientras estás corriendo que en Eibarham y quieras dar un cambio de dirección. Es bastante típico, chicos. Yo sé lo que te digo. Pero en jugadas bastante normales, ya sabes, tocar al mismo extremo, al medio campo, para ver que veas huequitos en la defensa del equipo contrario, chicos, y veas a Tame Eibarham súper desmarcado, le des el pase final y que él rápidamente tenga que hacer un movimiento y para definir, mira, en ese tipo de escenarios, chicos, lo hace asombroso. Así que, ya hablando con esto, chicos, vámonos a las cosas que me gustaron de la misma carta y primero que nada, es el mismo apartado del tiro. El tiro es God, chicos. Dentro del área es fabuloso, es muy estilo Karim Benzema, muy estilo Simén, muy estilo Cristiano Ronaldo. A pesar de que tienes esas cuatro estrellas de pie débil, anoté demasiados goles con la pierna izquierda, chicos. Pero de verdad, demasiados. Incluso de ángulos que decías, no creo que vaya a meter un gol aquí, está un ángulo bastante cerrado. Chicos, lo metía. Lo metía y maravilloso. ¿Qué es lo que destacamos demasiado en el mismo apartado del tiro? Tienes un doble 98 en el tema del posicionamiento de ataque y en el tema de remates. Pero, ¿cuál es la chicha y lo top que haga que Amy Graham sea un goleador nato? El doble 99 en el tema de reacciones y en el tema de compostura. Al tener estas estadísticas perfectas, chicos, es por eso que te genera muchísimo gol. Y constantes oportunidades, por lo bien que se me desmarca en el tema de los contragolpes, listo para que le mandes un pase filtrado, un pase filtrado bombeado. Y ya de una vez que empieza a correr y empieza a tomar esta misma carrera, chicos, no hay quien lo pare. En defensas centrales, estilo Varane, De Ligt, Kimpembe, Kunde, no llegaban a alcanzarlo, chicos. El único que le ponía en aprietos era el mismo Gómez Futi, porque de igual forma tiene un sprint perfecto, pero fuera de ahí no hay otro, chicos, que lo alcanzara. No, es terrible, el mismo ritmo de Abraham, es God, chicos. Además, hablando también en el aspecto del ritmo, chicos, la aceleración de 93 a la hora de dar una zancada en espacios cortos se siente bastante explosivo. Es algo que me sorprendió para bien, chicos. Es un jugador que, sin duda alguna, con el joystick izquierdo y dando esta zancada es que ve muchísimos jugadores simplemente para perfilarlo y que defina la misma jugada. Así que, en el aspecto del ritmo, se siente muy rápido para lo que mido y para las expectativas que tienes de la misma carta. Entonces, hablamos del tiro, hablamos del ritmo, chicos, la distribución, otra cosa sensacional para un delantero centro, doble 99 en el apartado de visión y en el apartado de pase corto. ¿Qué es lo que necesitas con un delantero, chicos? Que dé buenas paredes, que dé pases filtrados de corta distancia en el tema, pues sí, de los momentos finales para anotar el mismo gol, Abraham lo tiene, chicos. De verdad, la distribución de un delantero centro es top, es perfecta, no hay otra cosa más que agregar. No lo recomiendo de meseo ni de extremo, chicos, porque carece en el apartado de pase largo y en el tema de efecto en cierto tipo de ocasiones. Así que, de delantero, mira, va más que sobrado. El regate, lo expliqué en la intro, chicos, no es un jugador que se sienta lento, no es un jugador que se sienta tosco, para nada, que es lo que le ayuda demasiado para que se siente ágil para lo que mide, chicos, esas reacciones de 99, el control de balón de igual forma y los regates de 97. Además, tienes las 5 de skills, Mageddon, Mageddon Spin, Elástica, Elástica Inversa, chicos, fluido las hace el mismo Jamie Abraham y al momento de hacerlas o al momento de que las está realizando, chicos, y quieran quitarle el balón, es complicado, muy, muy, muy complicado, pues imagínate, un jugador que mide un 95, tiene una fuerza impresionante que es de 99, que le quieran meter el cuerpo hombro a hombro o al menos que lo quieran desequilibrar, nada, chicos, no pueden, deben de comentarle falta, así que impresionante en el tema del regate y hablando también por último en el aspecto del físico, lo comenté, 99 de fuerza, cuando está corriendo, chicos, en el tema de los contragolpes y defensores centrales estilo Varane y del mismo De Ligt, creo que son los que más tengo referencia porque son los más meta y bastantes baratos, hay ocasiones donde le metían el cuerpo, chicos, en el hombro con el hombro, no puede, chicos, la verdad es que no pueden, no pueden ganarle por la vía de la fuerza, tú dirás, bueno, el balance es malo, es de 84, está bastante bien, de verdad, nunca lo vi en el suelo, nunca lo vi que lo tiraran o lo tambalearan, no, 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 y lo vas a ver en los clips, muy complicado quitar el balón en corta distancia, chicos, y de verdad que es asombroso este mismo Jamie, y por si fuera poco, en el aspecto ario gana muchísimo balón, en el tema de los centros, en el tema de los corners, al medir 1.95, tener ese salto de 85 y un cabeceo de 99 es impresionante, Jamie, chicos, es una carta bastante completa, es casi el delantero centro perfecto para el perfil de lo que tienes de un jugador grande, fuerte, rápido, y con un tiro brutal, este footy es la carta, en conclusión, chicos, la carta de footy de Abraham es espectacular, si a ti te gustan este perfil de delanteros centros estilo Ozy Men, Peter Cherk, Erling Haaland, Abu Beyang, es un sí o sí hacer este mismo footy, este CBC, chicos, es un delantero centro perfecto para este perfil, es rápido, tiene un tiro increíble dentro del área, un pase perfecto para un delantero centro, en el tema de agilidad se mueve espectacular, los 180, los cambios de dirección, caminando, incluso es una carta divertida porque tienes esas 5 de skills, el físico también es tremendo, 99 de fuerza, y por si fuera poco es un jugador que mide 1.95 y en el tema de los, pues sí, de ganar aéreos, chicos, en el tema de los corners, en el tema de defender, es God, chicos, es God, 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 por obvias razones, no lo puedo comparar ni con un Anzua, ni con un Nkunku, ¿sabes? Porque son perfiles bastante diferentes, es como si comparara manzanas con peras, no tiene nada que ver, pero, chicos, a mí en lo personal, a mí me gusta mucho este tipo de delanteros centros, yo tengo Nkunku, tengo Nkantona, y a mí me gusta más Nkantona, y vas a decir, pero ¿por qué? si Nkunku es un jugador que es rápido, tiene un dribbling estupendo, sí, pero yo estoy un poquito más familiarizado a este tipo de delanteros centros que son más grandes, más fuertes, ya te digo, si a ti no te gustan este tipo de delanteros centros, chicos, por favor, al menos dale una oportunidad, una, 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 cuesta 220k, mejor que el mismo, el otro SBC de feo, mejoras este, mejoras a Jamie Abraham, es un MSBC que no te vas a arrepentir, pero bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar la review de hoy, espero te haya gustado los clips, mi manera de comentar, y de ver al mismo Jamie, me ayudarás muchísimo dejándome un like, un comentario, y suscribiendo en la parte de abajo, te dejo mis redes sociales, mi Twitch, mi Instagram, mi Twitter y demás, nos veremos en una siguiente review, se despide tu amigo Mr. Guda, y que te bendiga Dios hermano, chao.